Mucho gusto que vengan y me agarren al rato que me saquen mis hijos. En medio de toda la polémica y los contratiempos que existen con la familia Rivera, Johnny Rivera, hijo de la diva de la banda, salió a apoyar y justificar a su prima Divina, la hija mayor de su tío Juan Rivera. Esto sucede después de que Lupillo y su hija Ayana afirmaran que Divina recibió cheques por parte de la empresa de Jenny Rivera sin motivo alguno. Así como me p***an a Juan, a veces me p***an a mí, yo aguanto, pero con mis hijos no se metan así. Y es que también se dio a conocer hace poco que supuestamente los hijos de Jenny Rivera estaban buscando quedarse con las empresas de su madre mucho antes de que ella partiera de este mundo. Las cosas cada vez se ponen más y más delicadas entre los integrantes de la familia Rivera. Uno no merece un insulto si alguien te habla y te pregunta, oye, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué? Las cosas se escalaron aún más cuando metieron a sus hijas y las involucraron en todo este contratiempo. Supuestamente Divina, hija de Juan, estaba recibiendo dinero por parte de Jenny Rivera Enterprises, sin siquiera haber trabajado ahí. Yo no voy a tolerar que estén faltando el respeto de tal forma a mis hijos. Lupillo Rivera a través de un video puso en contexto la situación. Al parecer su hija Ayana había recibido a su prima Divina en su casa. Esto después de una plática fuerte que tuvo con su padre Juan. La recibió y empezó a notar varias cosas que no le parecieron correctas. Como ella dice que ella va a defender a sus hermanos, yo también. A mí no me importa lo que digan de mí. Las cosas empezaron a transcurrir con normalidad, pero después Ayana descubrió que Divina estaba recibiendo cheques de Jenny Rivera Enterprises. Cuando se le cuestionó el por qué estaba recibiendo ese dinero. De acuerdo con Lupillo, la propia Divina les dijo que toda su familia recibía cheques, que era algo súper normal. Obviamente tras estas declaraciones, Juan se puso a justificar a su hija. Pero no solamente él salió a apoyar a Divina, sino también su primo Johnny Rivera, hijo de Jenny. Johnny mencionó que Divina estaba recibiendo esos cheques. Porque Divina sí había trabajado, pero para Jenny Rivera Fashion. A través de su cuenta oficial de Twitter, Johnny Rivera declaró que ni él ni sus hermanos creían que Divina estaba tomando dinero sin permiso de la empresa de la diva de la banda. Escribiendo lo siguiente. Quiero dejar en claro que mis hermanos y yo no creemos que mi prima Divina nos robó dinero alguna vez. Ella ha sido uno de los propios miembros de mi familia que han estado al pendiente de mí y de mis hermanos durante todo este tiempo. Tras esto, el hijo de la diva de la banda declaró que el cheque que estaba recibiendo Divina había sido porque ella desde el 2014 había modelado las prendas de Jenny Rivera Fashion. Que si ella en algún momento recibió dinero, era por ese trabajo y nada más. Posteriormente, Johnny aseguró que Divina era una de las personas más privadas y discretas de su familia. Por lo tanto, no se le hacía justo que le estuvieran señalando por esto. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.